Para, para, por Dios, para que está parando, para que está parando, está lleno para allá, está lleno para allá, hay la leche, mamá, tranquila, hay la leche, ¿dónde está, dónde está, dónde está, tranquila, no es nada, no es nada, no es nada, voy a bajar, ¿eh? Voy a bajarme, mamá sin cariño, hay la leche. Sube, sube, que marcha. ¿Pero qué era eso? ¿Pero qué era eso? ¡Ay, madre! ¡Mía, tira, tira! ¡Damos la vuelta!